Chaco, junto al Black Diamond y la Bob Versace, Mafia Fina, La Famena Cuando sientas que el alma te duele, solo llama para que te consuele Tú bien sabes que ese hombre no te quiere, mientras mi corazón por ti se muere Yo quiero ser tu ángel guardián, protegerte y no dejar que nadie te hiera Quiero ser tu ángel guardián, protegerte y no dejar que nadie te hiera Que nadie te hiera, que no eres cualquiera, si me siento a ti lo bregarán con esta fiera No te sientas sola, yo seré tu ángel 24 horas, el ángel que esperabas, con el que soñabas Se acabó el tormento, ya llegó el momento para protegerte en todo momento Besos y caricias, lo que necesitas, brillo en tu cara, con linda sonrisa Son las malas cosas, las cambio por rosas, ser tu caballero, mira más preciosa Me mando el divino, alumbrarte tu camino, juntar los corazones Quiero ser tu ángel guardián, protegerte y no dejar que nadie te hiera Quiero ser tu ángel guardián, protegerte y no dejar que nadie te hiera Que no te me toque, o aguante mi choque, yo seré tu escudo por el día y por la noche Pa' que te enamore, pa' mandarte flores, llenarte la vida de todos colores Te sentirás amada, te sentirás querida, seré la medicina pa' curarme tus heridas El día no te cuida, esto es la perdida, ven a ti conmigo que no se le gustarían Cuando sientas que el alma te duele, solo llama para que te consuele Tú bien sabes que ese hombre no te quiere, mientras mi corazón por ti se muere Yo quiero ser tu ángel guardián, protegerte y no dejar que nadie te hiera Quiero ser tu ángel guardián, protegerte y no dejar que nadie te hiera Simplemente el mejor productor, Chaco la melodía con clase Gran Imperio y Blasicán el dúo del barrio, un giro de 360 grados A ti no te sale